¡Yee! ¿Qué pasa gente? Soy Wilson, seguimos en Wild War 2 y vamos a seguir dando saltitos. Esta vez tenemos que ir al bosque de Caledón y una vez aquí cogemos este punto. De aquí seguimos todo recto hasta esta zona, que está llena de trolls. Una vez los matamos, en esta esquinita nos metemos por este agujero. Una vez aquí seguimos todo recto, pasamos estas piedras y nos metemos directamente a los arbustos. Llegaremos al agua. Una vez aquí seguimos avanzando, ignoramos a las barracudas que no hacen ni mierda y seguimos nuestro rollo. Todo recto. Vale, esta prueba no es muy difícil, lo único que hay que hacer es o subir el brillo para ver o coger esta bola. Yo voy a hacerlo con la bola que da luz. Entonces empezamos a saltar. Vamos por las setas Y de ahí a los troncos. Tener cuidado con las hojas de arriba, porque molestan y os pueden hacer perder visión. Entonces cuando os molesten, enfocáis. Aumentáis el zoom y ya. Seguimos saltando De aquí a más setas Con cuidado Que os podéis caer y si os caís, caís agua, pero tenéis que volver a empezar. Y claro Vamos Por aquí Seguimos todo recto Vale Tenemos que llegar ahí arriba, ¿vale? Como por aquí no podemos Vamos por aquí A la roca De aquí a aquí De aquí a aquí Saltamos Y ya estamos casi Muy bien Pues ya hemos llegado Cogemos el cofre y nos dará el logro Cogemos toda la mierda que nos dé Y bueno Esta ha sido la prueba de salto Que se llama Se llama Ondonada del espeólogo Si no recuerdo mal Y nada Espero que os haya gustado Y ya sabéis Dale caña Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós